¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmarvi y estamos en una miniserie que comenzamos hoy Pokémon Voces Celestiales Es un Hatroom que está creando Immortal Cactus En la descripción del vídeo dejaré su Twitter la página del juego Donde podéis encontrar también la descarga del juego Y sin más, venga, vamos a entrar Vamos a ver cómo es este Hat, cómo se está desarrollando Vamos a ver, aquí está Pokémon Voces Celestiales Uy, si veis, mira, se ve Arceus y Hopa desatado aquí Mitad y mitad, cada uno Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara esto La vida es dura, existe gente cruel en ella Cosa que probablemente ya tengas comprobado por ti mismo ¿No es cierto que conoces a personas malas que sin embargo viven sin problemas? Al parecer no estoy tan equivocado como la afirmación anterior, ¿no? Es difícil adaptarse, de hecho, lo es tanto que no todos lo consiguen Es increíble la crueldad de las personas Tan duro imaginar que hay miles de personas que a lo largo del día sufren acoso O incluso mueren por ello ¿No crees que está mal tratar de inferior a una persona que siquiera te ha hecho nada? Lo cierto es que no todos piensan igual Y a medida que creces te vas dando cuenta de ello Incluso cuando crees que lo estás haciendo todo bien Sucede todo lo contrario de lo que buscas Al fin y al cabo Todos los que hacen buenas obras reciben lo peor O los que hacen daño tienen lo mejor Y aquí empieza la historia de tu protagonista Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí ¿Pero qué? Vale, está bogeado el juego Ah, no, no, que es así Me había asustado, me había asustado Vale, vamos a ver Hola Vale, no quiero hablar conmigo No quiero hablar conmigo Eso tampoco Vamos a ver qué hay por aquí A ver Uh, 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 uh ¿Pero qué? Vale, vale, vale A ver, está entrando Uh, está pasando algo No, otra vez En este planeta hay dos categorías de seres vivos Nosotros los solemos diferenciar como potenciales innaturales Las cuales procederé a explicarte Supongo que tú habituas ver los naturales Pues estos están compuestos por animales y vegetales Y sus funciones no suelen influir en nuestras vidas Las cuales son nutrición, relación y reproducción Estos tienen un ciclo Simplemente nacen, se alimentan, recrean y mueren Así consiguiendo que los hijos vuelvan a empezar el ciclo de sus progenitores Tras esta breve explicación pasaría a la de las especies potenciales Pues estas tienen las mismas funciones vitales que las anteriores Pero suelen formar parte de nuestras vidas Pues son especies dotadas de ciertas características Las cuales nosotros nombramos tipos Hay una gran variedad de estos Y entre los mismos hay ventajas y desventajas Y se caracterizan por su habilidad de generar energía Es decir, ataques Hay una infinidad de estos Los cuales consiguen grandes resultados Dependiendo de la base del potencial Que por cierto, con frecuente nos referimos a ellos como Pokémon Estos suelen subir su nivel a medida que batallan con otros de sus especies Consiguiendo con esto nuevas fases Es decir, evoluciones Y bueno, creo que ya te he dicho suficiente Será mejor que no siga molestándote Lo demás son detalles menores que por supuesto Te tendrás que averiguar por tu cuenta Cuídate Vale, vale, vale Ey, pero... ¿Dónde estoy? Esta es mi casa Y aquí, ese tipo tan extraño Ah, no veo nada A ver, vale, vale, vale Ya estoy aquí Bien, 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 bien Ya estoy aquí, ya estoy aquí Uh, papelera Vale, papelera vacía Ordenador A ver, que tengo el ordenador Vale, prende una poción No, ahí está mi poción Perfecto Ponemos consola ¿Quieres cambiar tu niño? Por ahora no Y otra consola Vale, vale Venga, vamos bajando A ver, mi madre está aquí Vale, vale Va solo Va solo Cariño Vaya siesta te has echado ¿Has visto la consola que te he comprado? Sabía que te hacía mucha ilusión Y aprovechando que ayer no ibas a Star Fork Hasta te la compré He intentado dejarte la lista para jugar Pero no se me ocurría un nick ¿Cuál le pongo? Vale, vale, vale Ya se lo pongo yo Ya se lo pongo yo Vamos a ponérselo Dar Vamos Aquí Perfecto Dar Bien Vale, continuamos Vale, vale Abre la mochila para verte un sujeto La mochila No tengo nada No tengo nada No tengo nada Y no tengo nada Dar mi ficha Uh, mira que camiseta más guapa tengo Jejeje Vale Y las opciones Si vamos a cambiarlas Vamos a ponerlas rápido En los textos Y... Venga, ya está ¿Me vas a decir algo más? ¿Quieres cambiar tu libro? No, no quiero cambiar Bueno, vamos a salir No me dejas salir ¡Espera! ¿Quién se asiente con las zapatillas De ir por casa? Ups ¿Cuánto estás, anda? Vale Tengo las zapatillas de correr, ¿no? Vale Ya puedes ir donde quieras Ya podemos correr Perfecto Venga, vamos a salir A ver qué hay aquí Pueblo Adáneo Vale, vale, vale Hola Casa de Dar Sí, es mi casa Hola, joven No querrá ¿Por qué feridad caramelos? No Uh, viejo Prendiendo caramelos Quiero saber Tú pasa algo ¿Quién es ese tío? Un riolú Camina No quiero que el jefe Me riña Porque lleve Pokémon Torpes ¿Pero dónde coño Piensas que vas? Ya te he dicho Que te comportes Hasta llegar a la base Ya te lo he advertido Demasiadas veces Ahora te jodes Uh, lo he metido La Pokémon Me cago un poco yo Que no te resistas Vale Finiquitado Para el jefe Vale Se ha llevado a riolú Pero creo que no tenía Mucha gana de irse con él Vale, tequila Venga, tequila Hablo con calma No sea que te pase Como la otra vez A ver ¿Qué pasa? Venga, va, tequi Que nos volvemos Para la base Y a cobrar por el recado Joder Vale, creo entonces Que se puede pasar por ahí Va, va A la de una A la de dos Y a la de Dos y cuarto ¿Qué te pasa? Tienes que recordar Que eres un miembro Del Team Rocket Y que si estás aquí Es porque eres el mejor Venga A la de una A la de dos A la de tres Allá que voy A ver Uy Se ha vuelto a caer Ya sabía yo Que esto iba a pasar Vale, pero ¿Dónde quieres ir? Si hay un puente aquí al lado Si es que soy un inútil Mierda, mierda, mierda Y encima ahora el jefe Me va a reñir Porque no va a caer Tanta ropa en la lavadora Y ahora ¿Yo qué hago? Bien Esta vez lo haré despacio A ver Quieto Uf Casi me vuelvo a caer Vaya tela Si es que en realidad Soy el puto amo Lo que pasa es que antes Simplemente tuve mala suerte Y seguro que el jefe Me asciende Por esta gran captura Vale, no sé dónde se ha metido Se ha perdido o algo Pero ¿Qué hace ese cabrón? Se va a enterar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú solo? Madre mía Que va el solo, eh Que va el solo No sé dónde nos hemos metido Pero se ha ido el solo Uf Vaya borrazo A ver Vamos a sacar a esta cosa De la Pokeball Vale, ahí está Riolu ¡Eh, tú! ¡Espera! Se lo ha escapado ¡Qué bueno! No he escapado con él ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Te vas a enterar! Usa Riolu para llegar Al final de la base Trata de esquivar A los guardias En caso de que te vean Tendrás que volver a empezar No me fastidie Mira, mira, mira Controlamos a Riolu ¡Qué guay! Vale, puedo correr y todo A ver ¿Dónde están los guardias? Que no me vean A ver No me puede ver el guardia, ¿no? Vale Vamos por aquí atrás Vale Perfecto No fastidies Mira para otro lado Mira para otro lado Vale A ver ¿Ahora qué me ves? ¿Me ves aquí? Vale, aquí no me ve ¡Abajo! ¡Uy! Madre mía A ver Vale No me ha visto Bien Hay otro guardia Vamos por aquí Hay otro guardia Y arriba Vale Está pasando algo Está pasando algo ¡Jefe! He encontrado un Pokémon De color azul Era muy extraño Echa este inútil de aquí No vales para nada ¡Que es verdad! Largo Antes de que te tenga Que tirar de aquí Por las malas A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¡Está aquí! Vaya Pero ¿qué tenemos aquí? Pero si es un riolu Buen trabajo Mequetrefe Eh ¿Vosotros? Vale, vale Ya estoy Ya he llegado Ya he llegado Mira Los he pasado todos Y no me han visto Eh Qué pasada ¿Se puede saber ¿Qué hacéis? ¿Tú? Si yo Digo No ¿Cómo que no? Yo Si yo Lárgate de aquí Vale, vale Este ya se ha largado Nos quedan dos A ver Y vosotros ¿Te crees que nos das miedos? Niño ¿Me estáis empezando a cabrear? Bua, bua, bua El crío se cabrea Vale, riolu quiere algo ¿Cómo? ¿Que quieres que sea tu entrenador? Vale, tenemos un riolu Bien Venga aquí Vale, he capturado a riolu Vaya Parece que es hora de ir cerrando bocas Vale Tenemos combate Y tenemos un riolu Vamos a ver Vamos a ver Vale, el solo tiene uno No, un flechín Madre mía Esperaros que esto puede ser peligroso Vale, está a nivel 2 Y yo que nivel 5 Vale Vale, vale Pues vamos con ataque rápido Vale, perfecto Vale, no vamos a tener problema Madre, y marcha un crítico Por favor Vamos otra vez con ataque rápido Vale, flechín debilitado Bien Ahora haces un crítico Tenía que haber sido al principio Riolu Vale, vale, vale Reclute ha sido vencido Maldición Lo que pasa es que había dos Creo que tengo que luchar con otro ahora ¿No? Eso os pasa por tentar a la suerte Ja Bomba de humo Retirada Vale Se han largado Se han largado Oh, Dios No ha quedado nadie Pero ¿Qué ha ocurrido? ¿A dónde han ido? Ah Se han escapado Será mejor que vuelva a casa A contarle lo que ha sucedido Mamá Además Aunque estoy confuso Vale, vale Se han largado Muy largado Vale, estoy en casa A ver Tengo que hablar con mi madre Vale Mamá Mira esto No te lo vas a creer Jo Digo Uff Qué susto me has dado Jejeje Ya Bueno mamá Fíjate La cosa es que iba hacia la casa de mi colega Y me encontré un Pokémon Y los tipos raros lo robaron Y yo lo rescaté Y ahora lo tengo en la mochila Hijo ¿Estás bien? ¿Le has dado un golpe en la cabeza? ¿O algo? ¿Por qué? ¿Pero cómo vas a tener un Pokémon adontado? Que sí, mira ¡Ah! Quita Vale, ha salido corriendo mi madre Ja 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 Mamá Eres una cagada Ja 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 Si es inofensivo Mira qué mono ¿Puedo tocarlo? Por supuesto Vamos a ver Venga mamá Toca a Riolu ¡Ay! Sin miedo mamá ¡Ah! Ja 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 ¿Cómo sabías que quería que pasara eso? Te recuerdo que puedo escuchar todo lo que piensas No me acostumbro ¡Ah! Que encima puedes hablar con él Sí Y no me arrepiento para nada de haberlo conocido Bueno y... ¿Podrás explicarme con detalle cómo lo has conocido? Claro Ven y siéntate aquí Sí Ya 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 Yo voy pero guarda Riolu en su Pokémon Está bien ¡Guau! ¿Y tú has hecho eso? Y si no fuera porque me has enseñado el Pokémon Y que se nota que te quiere No te creería Bueno pues Creo que sí deberías tomar rumbo a una aventura Todo sea por ayudar a los Pokémon Pero con una condición A ver dispara Tienes que venir a verme todos los fines de semana Para asegurarme de que estás bien Eh... Sí, sí Vendré todas las semanas Ja La lleva clara ¿Qué has dicho? Que sí, que sí Que vendré todas las semanas Ya sé que no vas a venir Pero mira Te propongo algo Si tú vienes un día a la semana Yo te ofrezco un regalo Mmm... Vale Eso me gusta más Nota el juego Tras cada medalla conseguida La madre te dará un objeto nuevo Puedes esperarte a tenerlas todas Y recogerlos todos de golpe Vale, vale, vale Como adelante te doy esta Pokéde Será de tu padre Pero ya sabes lo ocurrido No creo que vuelva Así que quédatela tú Además así cada vez que la uses Lo reconocerás Recordarás Vale, tengo la Pokédex Perfecto Ah, y espera que busco una cosa Y te la doy A ver, me vas a dar Pokéballs ¿Qué me vas a dar? Que sean Pokéballs Que sean Pokéballs Toma, el botiquín Pokémon Que compré Compremos del chino Ja, ja, ja Y 100.000 Pokédex Mira, no está mal Ahí me da pasta Estoy segura de que te van a hacer falta Vale, a ver Más cosas Bien Me da contenía Pokéballs Bien, tiene Pokéballs Bien, bien, bien Pociones Vale Carmeros raros También tiene Bien Genial Muchas gracias mamá Nada hijo Nada Pero que no se te olvide pasar a verme Adiós Cuídate Adiós Muchas gracias por todo Vale, vale, vale Venga, nos podemos ir Venga, voy a ver la mochila Vale, vale A ver cómo es la Pokédex Vale, no puedo entrar en la Pokédex Vale, en la Pokédex no puedo entrar Mochila Vale, tengo 5 Pokéballs No, a ver Vale, 5 opciones Un carmenos raro No está mal No está mal Vamos a ver por aquí A ver qué hay A ver, centro Pokémon Vale, otra vez no me deja pasar de aquí Ahora que lo pienso Esta Pokédex es de papá Y me duele usarla La verdad es que le tenía mucho afecto Y de hecho de menos La llevaré siempre encima Pero ¿Y si la estropeo? No, no No me lo puedo permitir Tan solo la llevaré conmigo Para honrarte Y tener un recuerdo suyo Vale, por eso no puedo abrirla Jeje Vale, vale, vale Venga, vamos a ver ¡Uy, un Pikachu! Vale, pero vamos a curarnos Joy Bienvenido al Growth Center ¿Te gustaría curar a tus Pokémon? Migo, sí, curamelo Bien Dame tu Pokémon un momento Vale Bien, bien, bien Gracias por esperar Ya he curado a tus Pokémon Toma Espero verte pronto Vale, enfermera Joy A ver Recuerda que puedes curar A todos tus Pokémon En este lugar tan maravilloso A ver Tengo un Pikachu ¿Me das a Pikachu? ¿Me das a Pikachu? Y Pikachu está súper contento Hemos acabado ahora De enviar un combate A ver, Pikachu Habla conmigo Pika, Pika 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 Pichu Vamos a ver No me molestes Estoy tratando de averiguar el porqué Del suicidio de un joven Vale, vale Es un investigador A ver Cómo es el PC A ver Move un Pokémon A ver cómo son las cajas Vale, son normales Bien Vamos a continuar inspeccionando Que no sabemos dónde tenemos que ir no nos han dicho nada de donde tenemos que ir ni nada, a ver mi objetivo es ser como el líder de gimnasio de este pueblo, vale, hay un gimnasio ya en este pueblo y todo, no fastidios, a ver casa de el más rico del pueblo, a ver, que me dé pasta que me dé pasta si eres el más rico del pueblo esta es la mejor casa del pueblo incluso tenemos criada, ahora mismo estoy descansando, estoy cansada de estar de pie, vale que me hace por aquí y un ordenador que no sé si voy a utilizar mejor no tocar el PC ajenas vale, no toco esta casa es de un completo lujo es de las pocas que tiene una cama no fastidia, y nada más donde duermen donde duermen los demás si no hay cama a ver, vamos a ver, por este lado que hay será mejor que no me siga antes tener la medalla, vale no puedo largarme sin tener la medalla oye, Perse me llaman el morenasco soy el más leigón del pueblo vale, y a ver, que puedo comprar 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 vale, puedo comprar Pokéballs pociones al cídero y paralización vamos a comprar Pokéballs vamos a comprar otra 5 vale, ya está por ahora no voy a comprar nada más muy bien, cuando quieras pueblo abadeo, vale a ver pescador joder, cállate que me espantan los Maticars no deberías haber hecho caso, amigo si me hubiera hecho la caña de bambú bueno esta casi no me sirve te la regalo vale, me da una caña vieja perfecto a ver bosque Calipo bosque Calipo que guapo a ver, vamos a rodear a ver que hay por aquí rodeando no hay nada puedo pescar no, que puedo pescar oye, podré volver a saltar hacia la gruta igual que antes vamos a probarlo vale, no por aquí por aquí no y pescar como que tampoco puedo a ver mochila no, no no te escapes no te escapes mochila ¿dónde está la caña vieja? usar vale, este no es el momento de usar la caña vieja vale, no puedo usarla aquí a ver si está el bosque entonces por aquí arriba ¿qué hay? vale, es que aquí hay un gimnasio ya pero fua que solo tengo arrielo no puedo pasar por aquí al parecer el gimnasio está cerrado o sea, mejor que busque al líder vale vale, hay que ir al bosque hay que ir al bosque de todas maneras y debería capturar un Pokémon también por aquí vale, este con catarichos a ver y cuando me sale un maldito Kakuna a ver, por aquí hay algo no sé si va a haber objetos o por aquí o lo que sea vale, puedo rodearlo ese Tocón ¿puedo pasar por ahí? es que no puedo pasar por el Tocón pero ahí hay un letrero fijaros que hay un letrero ahí más hierba quiero leer ese letrero yo quiero leer el letrero vale no hablas conmigo háblame antes he visto a un chico un tanto raro entrando al bosque mareado vale, está mareado vamos a ver letrero bosque calipo pues lo ha dame vale por aquí ni nada vamos a ver vale habrá combates me imagino, ¿no? a ver este es Kaiju Kaiju soy Kaiju Kaiju soy yo ¿quién eres? Kaiju vale, venga vamos vamos a luchar contra Kaiju a ver qué tal vale, solo tiene un Pokémon no debe ser un Vibus vale, vale, vale puede ser peligroso puede ser peligroso el Vibus vamos a ver ataque rápido vale a ver cuánto me quita su placaje bien, bien puedo con él puedo con él vale, necesito un ataque rápido más un ataque rápido más vale, Vibus debilitado uy, casi, casi, casi bastante experiencia me ha dado vaya, me has ganado digo, Kaiju a ver, cuéntame algo del bosque vaya, eres muy fuerte por cierto quería aprovechar para decirte que te pases un día de estos por mi canal de YouTube subo con mi Rising Duster vale ese es el canal que también lo dejaré en la descripción de Immortal Cactus para que podáis visitarlo a ver qué Pokémon hay por aquí no me sale ningún Pokémon vale, aquí está primer Pokémon venga, atraparemos el tercer Pokémon como hacemos en los Marvin Lab vamos a ver Vibus bien no, le he hecho aguante ay, no quería hacer aguante no quería hacer aguante madre mía encima me ha hecho un crítico por Dios vamos con ataque rápido vale no me mates no me mata uh, ha fallado menos mal el negro me ha fallado que el ataque rápido no, 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 no uh, ataque rápido madre mía por favor que casi lo perdemos que casi perdemos Darriolo vale, vale, vale vale, vale venga, venga vamos a curarnos vamos a curarnos que esto es peligroso por aquí por aquí por aquí dejamos pasar vamos a curarnos porque casi nos da por utilizar aguante me he equivocado le he dado aguante sin querer la que hemos podido liar en un momento vámonos venga, vamos a capturar un Pokémon y lo dejamos por aquí a ver no, no quiero entrar en la casa no quiero entrar en la casa quiero ir al bosque otra vez venga, vamos a atrapar vamos a atrapar el tercero como hacemos siempre a ver que nos sale por aquí el primero sabemos que nos ha salido un Bidu segundo Pokémon que nos aparece va, un Fletching me encantaría me encantaría un Fletching vamos a ver venga, ataque rápido vale un Sagruñido vamos dale fuerte ataque rápido oh, esta vez ha aguantado me ha bajado mucho me ha bajado mucho el ataque y ha aguantado vamos ataque rápido vale Fletching debilitado vale yo estoy en nivel 6 no sé a qué nivel estará el líder de gimnasio pero vamos a tener vale, pisotón qué guay qué pedazo de ataque que ha aprendido vamos a ver qué me va a ser por aquí vale por aquí a ver tercer Pokémon vale, vale también me gusta un Roomies también me gusta lo que pasa que ya tengo uno de tipo lucha y ese sería el problema espero que no me envenene vamos a un ataque rápido me paraliza efecto Spora el efecto Spora vale que me tiene de absorber vale, vale, vale vamos a ver vamos a ver pisotón a ver qué tal a ver, a ver a ver qué tal pisotón vamos vamos venga pisotón vale, bien, bien vamos con el ataque rápido uff hay que atraparlo hay que atraparlo vamos a tener que atraparlo porque si no lo vamos a perder venga, venga vamos a atraparlo vamos esto es la mochila no, sí, sí, mochila no, caña vieja porciones ¿dónde está? así que pokeballs lanzamos una pokeball venga uno dos tres y y y bien atrapado es Roomies mío vale, vale, vale vale, es Roomies mío perfecto ahí está ¿quieres darle un mote? sí podéis dejarme el nombre que le queráis que le pongamos vale Matías T hay que ponerle a este según la lista vamos a ver aquí venga Matías T con S con S con S es S vamos mayúscula y la P vale Matías T aquí está se viene con nosotros el Rubio es un Pokémon que me gusta bastante la verdad a ver pero claro seguro que me va a darse un Fletching ah no me salen otros Rubios vale vamos con ataque rápido así conseguimos algo más de experiencia ahí está perfecto 18 y nos vamos salimos del bosque o no mejor aquí en la entrada nos quedamos aquí en la entrada bueno vamos a dejar por aquí el episodio de hoy está interesante el hat no sabemos todavía muy bien cómo va la historia pero está interesante ya hemos conocido ahí un equipo malo hemos conseguido nuestro Riolu y más o menos hay que ir desentrañando todo esto me está gustando el hat desde luego eso sí sobre todo ya sabéis en la descripción tenéis todo el Twitter del cuadrador la página del juego también dejaré el link del canal del creador y nada más espero que os esté gustando la serie podéis dejármelo en los comentarios en los likes suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau chau